Así es que somos el Grupo Movido, el Grupo de la Mata Nueva York y queremos que todos ustedes se la pasen de lo mejor posible Grupo Movido en vivo, especialmente para todas las mujeres que tenemos hoy en esta noche especialmente allá para Stephanie ¡Felicidades! ¡Qué chulos ojos! ¡Bierro! ¡Felicidades! ¡Bierro! ¡Felicidades! ¡Bierro! ¡Felicidades! ¡Majitosغas! ¡El frano del amor! ¡Felicidades! ¡Lagos misses! ¡Cl gutso! ¡Felicidades! 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 Estefany, hierro. Yo tu los ojos, son luceros que lupren mi alma cuando me miran, cuando me miran. Parece que estoy soñando y no quiero amanecer. Es tan bonita, que su hermosura me ha descubrado con sus encantos. Es tan bonita, que voy a hablar de amores, que chula de mujer. Yo tu los ojos, son luceros que lupren mi alma cuando me miran. Yo tu los ojos, son luceros que lupren mi alma cuando me miran. Y una gracia bonita, felicidades a los que ya están bailando, que bueno. A eso venimos señores, a divertirnos. Y saquen a bailar porque usted la trajo a bailar. Felicidades a todos los que trajeron a la prima, a la sobrina, a la hermana, a la esposa, a la cuñada, que bueno compas. Al que trajo el novio también, lo felicitamos hijo. Fierro Grupo Movido en vivo. Y arriba México. Fierro Grupo Movido en vivo. Fierro Grupo Movido en vivo. Fierro Grupo Movido en vivo.